¡Hola, amiguitos! ¡Que vayas a quedar de Pequeyule! Hola, amiguitos. Hoy os traigo al encendido de luces de Navidad. En mi pueblo, Costa Grava, le lloré de mar. Amiguitos, mirad la plaza, qué bonita está. La gente empieza a llegar. Mirad el árbol apagado, qué bonito está. Ya están calentando la leche para poner el chocolate. ¡Estará buenísimo! ¡Qué ganas de probar el chocolate! ¡Hace mucho frío! ¡Y bien calentito! Y empiezan a repartir el chocolate con mi Edrindro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirad qué chula está la plaza del hurteamiento! ¡Ya ha venido mucha gente! ¡Ya me toca para probar el chocolate! ¡Muchas gracias! Me quemé un poquito, pero ¡estaba delicioso! ¡Muchas gracias! 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 La Navidad 2021-2022 Os deseamos Feliz Navidad Que tengáis un próspero año nuevo Y os deseamos mucha felicidad, paz y amor Que se os cumplan todos vuestros deseos Feliz Navidad 2021-2022 Bueno amiguitos, os dejamos viendo el árbol de Navidad Que disfrutéis de todos sus colores Hasta el próximo vídeo en mi pueblo, en la Costa Brava de Lloret de Mar